Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, esta es la caja literaria del mes de noviembre de los mil planetas, si me acuerdo os dejaré por aquí abajo en la cajita de descripción el link, si no lo he dejado me lo recordáis. Y bueno, vamos a abrirlo, ahí, como veis aquí trae lo de los mil planetas y bueno, como siempre lo vais a ver vosotros primero que yo, todo eso trae. La voy a dejar aquí abajo, trae por una parte una postal que dice Odisea en el espacio, no trae por quien viene diseñado, bueno, aquí lo dice. Y ven aquí todos los spoilers, esta es una postal del mes diseñada por Franta Argarien, luego tenemos, a ver que vaya viendo. A ver si, este creo que es un, si es un adorno en forma de flor de azabache dros, y así por detrás. Bueno, os voy a dejar aquí de quien es todo, para por si queréis darle pausa al vídeo y lo podáis ver. A ver, viene esta notita que no sé que será, me imagino que sea una ilustración. A ver, si es una ilustración de Hades y Perséfone, de Hades y Perséfone, de Hades y Perséfone, de Lore Olympus, de Asaces Art. Tenemos también unos, marca páginas, bueno, un marca páginas, que es de las protagonistas del libro, de It's Lovely Too. Ahí lo podéis ver, a ver, a ver, a ver, porque nos viene aquí, no sé de qué será esto, nos viene así, nos lo enseñó en este sobrecito. Pues no sé lo que es, a ver si lo dice. A ver si lo encuentro. Una gamoza de Percy Jackson, Percy Jackson. A ver si lo puedo ver, de quién es, que se me ha caído. Tatatí, de Asaces Art. Que nos venía además, mira, para que veáis aquí, de dónde viene. Y nos viene con una pegatina. A ver qué más tenemos por aquí. No, tenemos un pin, una chapa. Que es de Hades. Y viene con una pegatina. De Martin Scrap. La chapa por ahí. Y la pegatina sería esta. No sé si nos quedan más. Sí. Nos quedan bastantes cosas más. Bueno, vienen varias, varios marca páginas. Por una parte, viene este de Títeres de la Magia. Con esto ya os podéis hacer una idea de quiénes son los libros. Ladrones de Libertad. Jaulas de Seda. Reinos de Cristal. La venganza del unicornio. El orgullo del dragón. Viene un panfletito sobre el libro. Creo que es el libro. No. De Títeres de la Magia. Sobre información. A ver, que tenemos muchísimas cosas aquí. Tenemos esta ilustración. De Lejanan Aida. Ahí lo podéis ver. Bueno, viene aquí este panfletito. Con esto por detrás. Vienen unas ilustraciones. Esta es de Títeres de Magia. Y bueno, es de una postal. Y otra postal de antihéroes. que es así. Nos viene una ilustración. Que de quién es. A ver si lo encuentro. Una ilustración de Venus en el cuarto de Alba Alcarazco. A ver si es una preciosidad. A ver si es una preciosidad. Y bueno, por fin el libro. A ver. Que le quite todo el papel. Que es de La Flor y la Muerte. De Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Y además acabo de ver. Que viene dedicado por las autoras. Que dice, para Monse. Te damos la bienvenida a la Academia. Un año más abre sus puertas. Para las mejores mentes de la galaxia. Y parece que tú estás en Títeres. Feliz curso. Ahí el libro. Ahí os enseño la dedicatoria. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.